Es el primer curso que damos desde el Barbecue Fest y desde la certificación. Tenemos un grupo grande de gente, estamos disfrutando hoy. La gente se ha reído, ha compartido, ha comido, se ha tomado unas cuantas cervecitas. Antes del conocimiento en parrilla lo que queremos promover aquí es el ambiente que va a la par de la parrilla. Es toda la gente sentada, toda la gente disfrutando, toda la gente comiendo. La cocina es pasión, la pasión es diversión y la diversión hace que la gente pase un rato feliz, ameno, juntos. Y bueno, obviamente a esto, comiendo rico, ¿qué más les va a pedir? Yo los invito a los próximos cursos, vamos a estar abriendo cursos, vamos a estar abriendo cursos prontamente. La próxima fecha está por anunciarse en la página del Pelón Parrillero. Vamos a hacer igual, barbilla argentina, barbacoa americana, ambos módulos en uno solo. Vamos a orar aquí un buen rato, un buen sábado desde las 10 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Van a tener su almuerzo, van a tener su cena, van a comer rico y la van a pasar muy bien. Quedan 100% invitados y estén atentos a la página. Pura vida. No, 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 no Gracias.